YouTube presenta de forma oficial sus historias. Tenemos una nueva versión de TypeScript y lanzamos la nueva versión de la aplicación de Código Facilito para Android. Bienvenidos a Facilito News. Aquí te mantendremos informado de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique. Comenzamos. Comencemos con las noticias de tecnología. Llega de forma oficial las historias de YouTube a canales con más de 10.000 suscriptores. Bautizado como Reels, esta nueva característica de YouTube tiene algunas diferencias con su competencia directa. Puedes subir historias de hasta 30 segundos, puedes añadir música, añadir enlaces a videos de YouTube. Las historias pueden quedarse permanentemente y no existen las máscaras. La razón por la cual YouTube añade historias a su aplicación es para mantener a los usuarios pendientes del contenido que están por lanzar o lanzó su canal favorito. Aunque seguiremos usando las otras aplicaciones, me parece buena idea el poder mejorar el contacto de los creadores de contenido con su audiencia y mantenerlos dentro de la plataforma. Para los seguidores de League of Legends o a los que aún no le dan una oportunidad, creo que puede ser momento para enamorarse. Les comento que esta semana del 6 al 8 de diciembre, a partir de las 4 pm, se llevará a cabo el All-Star League of Legends, el último evento del año. 32 profesionales competirán en el torneo All-Star 1v1 y veremos este año quién se lleva el hacha de Dreivet. Este 2019 será el último año que podremos utilizar Hangouts, ya que en 2020 cerrará para sus consumidores. Hace más de un año que Google anunció que dejaría de desarrollar la aplicación. Hangouts como marca vivirá en Hangouts Chat y Hangouts Meet, que se encuentran en la G Suite. La compañía está totalmente comprometida con los usuarios clásicos para poder migrar a los nuevos servicios. Pueden dejarme en los comentarios si van a extrañar Hangouts. Continuamos con las noticias de desarrollo de software. Se anunció TypeScript 3.2 y estas son algunas de las novedades que trae consigo la nueva versión del lenguaje. Se introduce Strict, Bind, Call, Apply, que en JavaScript son métodos que se usan sobre funciones, que nos permiten por ejemplo aplicar parcialmente argumentos o llamar a funciones con diferente valor. Se mejoran los mensajes de error, ahora son más precisos para dar una mejor solución al código que escribimos. Big Ints, que permite modelar enteros teóricamente grandes. Object Spread, Object Rest, entre algunas otras mejores. Les dejo el link en la descripción. El día de mañana 4 de diciembre se llevará a cabo el Flutter Live 2018. Es una celebración mundial que no te puedes perder si eres fan del desarrollo móvil. El evento comenzará a las 9.30 am horario México y les dejo el link para que puedan activar el recordatorio para su zona horaria. Ahora pasemos a las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Esta semana tuvimos el último Facilito Talks Online del año y estamos agradecidos por seguir la transmisión. En este evento tuvimos tres personajes muy conocidos y bastante especiales. Todos Google Developer Expert en tecnologías móviles. José Dimas Luján nos habló acerca del ecosistema de Kotlin para el 2019. Diego Velázquez nos introdujo a Flutter, un SDK para el desarrollo nativo de aplicaciones en iOS y Android. Y Adrián Catalán nos habló acerca de ML Kit de Firebase, Machine Learning en nuestras aplicaciones móviles. El video completo se encuentra en YouTube, pero esta semana subiremos las charlas por separado por si solamente estás interesado en un tema en específico. Les recuerdo también que tenemos disponible el curso de Arduino con Firebase. Si estás comenzando en el Internet de las Cosas, esta es una excelente oportunidad para poder comenzar. Esta semana actualizamos la app de Android de Código Facilito y trae mejoras considerables. Lo principal es que ya puedes hacer los exámenes de certificación dentro de la aplicación. Añadimos las especialidades donde puedes tener un panorama muy amplio de los cursos que puedes seguir. Y ahora puedes ver los alumnos destacados dentro de la app. Mejoras considerables en el performance y mucho más que puedes disfrutar. Nos dirigimos ahora a la tabla de posiciones de los mejores estudiantes de la semana. En tercera posición se encuentra Code Him con 174 puntos obtenidos. En segunda posición Juan David con 177 puntos. Y en primera posición Daniel Enrique con 186 puntos. Recuerda que para poder aparecer en este top 3 de los mejores estudiantes necesitas puntos, los cuales puedes obtener terminando los bloques de los cursos, haciendo los exámenes de certificación y ayudando en la comunidad. Pasemos ahora a los eventos de la comunidad. Ese fin de semana tuvimos en las oficinas de Código Facilito el Local Hack Day, donde tuvimos tres charlas muy interesantes. La primera fue de Celso Vásquez, Transforma tus datos con Power BI, que es un servicio de análisis comercial desarrollado por Microsoft. La segunda charla la realizó Mario Moreno, un personaje muy conocido en la comunidad, y él nos habló acerca de los chatbots para el Internet de las Cosas. Una plática muy amena para iniciar en IoT. Y por último Uriel Hernández nos platicó acerca de las Progressive Web Apps y las ventajas que trae al implementarlas. Participamos también en el taller de Adonis.js, donde aprendimos a crear un API con este framework. Se llevó a cabo el Python Day y fue completamente un éxito. Agradecemos su participación en las pláticas y en los talleres, en especial al taller de microservicios impartido por Eduardo. Él nos contó que se emocionó mucho al ver la gran cantidad de personas que entraron a su taller. Si les gustaría que participáramos en algún evento, pueden invitarnos en ayuda.arrobacodigofacilito.com Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes aquí en Facilito News.